Muchas gracias compañero de control principal de Hable Como Hable Televisión Digital. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas sigue trabajando y en este año 2020 no será la excepción. En las últimas horas en una operación realizada en un sector de Comayagüela, específicamente en la Flor del Campo, se ha detenido a un supuesto distribuidor de droga. El portavoz de la Fuerza Nacional nos da más detalles. Así es, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas pues continúa su accionar en contra de estas estructuras criminales como ser la Mara MS-13 y la 18 y también bandas independientes. Es así que en las últimas horas se ha capturado a un miembro de la Pandilla 18 acusado por el delito de distribución de droga en la Colonia Flor del Campo y sus alrededores. El detenido responde al nombre de Douglas Eude Ordóñez alias Ozuna, de 19 años de edad, quien al momento de su captura pues se le encontró en posesión de supuestamente hierba seca, droga, marihuana y es así que los agentes Antimaras y Pandillas pues lo han capturado y lo han remitido a los tribunales de justicia acusados de tráfico de drogas. ¿Él estaba actuando solo al momento de la captura o había más personas con él? Él se encontraba distribuyendo la droga en un sector de la capital, él tenía su droga, la iba a vender a personas que necesitan este alucinógeno para drogarse o para cometer crímenes y es así que mediante una acción de seguimiento y vigilancia que ya teníamos de parte de los agentes Antimaras y Pandillas pues se le dio seguimiento y se le ha dado captura y fue remitido a los tribunales de justicia. ¿Repítame el nombre del detenido? El detenido es de nombre Dublas Ozuna, alias Ozuna, este es miembro de la Pandilla 18 y se llama Rouglas Eude Ordoñez, alias Ozuna, de 19 años de edad. El supuesto miembro de la Pandilla 18, ¿cómo se cierra el año 2019 en detenciones a niveles nacionales y especialmente aquí en el Distrito Central? Así es, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas mediante 2.213 denuncias, 2.203 denuncias que recibimos en el año 2019, pues de estas denuncias hemos arrestado y capturado a 1.830 personas. De estas 1.830 personas se encuentran 1.629 que son casos judicializados, estos están pagando la pena en diferentes centros penales del país y es así que le hemos dado un duro golpe a estas estructuras criminales, a la Mara MS-13, a la Pandilla 18, a bandas independientes, donde se han capturado cabecillas, contadores, ranfleros, sicarios y es así que, por ejemplo, en el departamento de Atlantia se capturaron 204 personas, en Choluteca se capturaron 190 miembros de Maras y Pandillas, en Comayagua se capturaron 198 miembros de Maras y Pandillas, asimismo de bandas independientes, aquí en Tegucigalpa se capturaron 655 miembros de Maras y Pandillas, entre ellos cabecillas como el Cholo Houston, el Tinieblas, el Arquitecto, el Chino y muchos otros miembros de estas estructuras criminales que han sido debilitadas. También en San Pedro Sula se capturaron a 583 miembros de estas estructuras criminales, quienes se encuentran, como les repito, guardando prisión en los diferentes centros penales del país, esto lo hemos logrado gracias a la denuncia que hacen las personas a través de la línea 143 o al 911 y también a las personas que han venido aquí a nuestras oficinas a interponer sus denuncias. Muchísimas gracias al oficial de turno que nos ha dado estos detalles, esta persona que ha sido detenida en las últimas horas en el sector de las flores del campo por suponer a la responsable de la distribución de drogas, así como el trabajo realizado durante el año 2019, que son más de 1.800 las personas detenidas y parte de ello el 94.5% judicializados en diferentes regiones del país. Nuestro informe a esta hora del día. Retorno con ustedes al control principal de Hablecomo Habla Televisión Digital.